Así es. Sigue con el tema el señor Giovanni Morón. Giovanni, estamos contigo. Estamos en tus redes, Giovanni. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Gusto saludarlos. El tema polémico de la semana fue lo de Melitón Hernández, el portero de Veracruz. Hablar de él es hablar de un héroe que ha pasado a villano. Ha sido el paso especial, polémico, controvertido y soberbio del guardameta posarricense Edgar Melitón Hernández con los tiburones rojos. Tras muchos años en los Tuzos del Pachuca, siempre a la sombra del portero colombiano Miguel Calero, Melitón debutó y tuvo minutos de juego en ese equipo. Posteriormente emigró al Toluca, jugó en Atlético Mexiquense, luego en Tiburones Rojos de Coatzacoalcos y al Vinegros de Orizaba en la Liga de Ascenso. Ascendió como titular con los panzas verdes y fue campeón en la banca con el león del uruguayo Gustavo Matosas. Tras ser relegado, el veracruzano salió de los panzas verdes, siendo transferido a los tiburones rojos en donde ha ido de lo sublime hasta lo ridículo. Siendo pieza clave de los escualos, Melitón Hernández se erigió como uno de los mejores porteros del país, siendo convocado por México para la Copa América de Chile 2015, en donde fue el tercer portero y no tuvo actividad. Es verdad, Melitón Hernández, un futbolista de bajo perfil al que se le vino el mundo encima tras protagonizar dos errores que marcaron la eliminación del Veracruz en la liguilla ante Querétaro. Mediáticamente, el cancerbero posarricense ha sido un personaje incongruente, inestable quizá. Lloré por la afición porque si buscan culpables, yo soy el culpable, expresó. Pero un partido como el de ayer no me define. Eso dijo Melitón luego de la eliminación roja-azul en la liguilla. No lo dijo aquí en el puerto, pues después del partido ante los gallos y antes de viajar al DF a concentración con el tricolor, se negó a hacer algún tipo de declaración al respecto. En México, días posteriores, Melitón tuvo buen humor y atendió a la prensa nacional, diciéndose bendecido por la oportunidad de integrar la selección nacional. Y hasta en broma dijo, hasta de utilero se habría presentado también al tricolor. Luego del arribo del portero tapatío Sergio Matute García al tiburón, Edgar Melitón Hernández ha perdido minutos de juego y ha alternado esa posición en la cancha. El carisma y la sonrisa con los aficionados roja-azules se perdió. Parte de esa presión y aquella noche trágica de los dos errores que el portero no ha superado. La afición jarocha ya no hace clic con el futbolista y la ruptura en la relación respeto-admiración fue notable la noche del viernes 23 de octubre en el partido ante Toluca en el Pirata Fuente. Edgar Melitón Hernández se equivocó una vez más en la cancha y la tribuna le expresó su malestar y el jugador respondió insultando gráficamente a la afición. Oficialmente la directiva lo ha sancionado internamente, el jugador obligado o no compareció ante los medios de comunicación, pidió disculpas y como dijo, es de hombres dar la cara, saber y reconocer que me equivoqué y esta afición no se merece esto. Quizá tienes razón Melitón, pero tardaste cinco meses para brindar disculpas de corazón a los aficionados que compran un boleto, acuden al estadio y sustentan el sueldo que percibes. Compañeros, regreso con ustedes, buenas noches.